Para convertir en una fracción mixta, un método es dividiendo, así que siempre el que está arriba entre el que está debajo. Para dividir, como este primer número no es menor que el de adentro, podemos empezar con el. 7 por cuánto me acerco a 8 sin pasarme? Por 2 se pasa, así que por 1 queda 7. Y se pone así abajo para restar. 8 menos 7 es 1. Como ya se restó, baja el otro. Ahora 7 por cuánto para 11? Por 2 se pasa, así que por 1 queda 7. 11 menos 7 sería 4. Y como ya no hay número, que baje ahí termina. Lo que quedó por acá, o sea en el cociente, viene como la parte entera. El que está debajo, sigue debajo y el que quedó por acá al final como residuo, viene arriba. ¡Listo!